La Plaza Olay Herrera de La Paz fue testigo del cariño con el que se sigue recordando al maestro Jorge Oñate, el gilguero que canta desde la eternidad a un pueblo que mantiene vigente su música. Con un acto solemne se llevaron actos de conmemoración del primer año de fallecimiento del ruiseñor del Cesar. Su familia, seguidores y amigos se sumaron a la actividad. Un momento sublime fue cuando el público soltó globos rojos en señal de agradecimiento al cantante. Fueron 11 acordeoneros que acompañaron a Jorge Oñate en su carrera musical, uno de ellos, Álvaro López, quien sostuvo que su canto era la mejor compañía para las notas de un acordeón. Los actos conmemorativos iniciaron con una ofrenda floral en la tumba del cantante, seguido de una ceremonia religiosa y un recital de las canciones grabadas por él y recordadas con el piano del Morre Romero y la voz de cantantes como Peter Manjarrés, Ernesto Mendoza, Poncho Zuleta, Aurelio Núñez, Fabián Corrales, Jorge Mario Gutiérrez e Ivo Díaz. Bueno, yo pienso que mi padre, aparte de que nos dejó un legado muy grande, pienso que el mejor detalle es no olvidarlo con su música y recordarlo con alegría y con mucho cariño y amor. Gracias por el primer año de partida de nuestro gran jilguero Jorge Oñate, donde todos nos convocamos a rendirle tributo, porque Jorge Oñate fue uno de los cantantes y de los artistas de la música vallenata que abrió un gran espacio, no solamente para muchas voces que vinieron después de él, o que llegamos después de él, sino para muchos compositores, que Jorge Oñate, canción que cantaba, canción que grababa, la convertía en un éxito musical. Mi corazón, a pesar de que está triste, siento un orgullo, una alegría, sobre todo estar nuevamente en La Paz, en el pueblo donde me abrió el camino en la composición vallenata, sobre todo sentirme aquí en el parque donde estrené las primeras canciones con mi compadre Jorge Oñate, aquí casi al frente de su casa. ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!